¡Que viva la juventud! A ver, y como ejemplo de esta juventud que lucha, que construye patria, tenemos aquí al compañero, nuestro orgullo nacional tricolor, medallista Silvio Fernández, ¡bienvenido! Muestra del talento venezolano, del talento que construye patria día a día, aquí están los y las verdaderas estudiantes universitarios, ¡una bulla juventud rebelde! Esta es la juventud que construye patria día a día, el que construye patria en su aula de clase, ¿dónde está la gente que estudia aquí el día de hoy? Los verdaderos estudiantes, las verdaderas estudiantes, estudiamos, trabajamos, salimos a la calle, ayudamos a la comunidad, no andamos guarimbiando, señores, claro que no, somos libres, somos felices, porque vivimos en revolución, ¡una bulla por eso! Mientras en otros países del mundo, a los estudiantes los matan, los asesinan, los persiguen, aquí en Venezuela celebramos el día del estudiante universitario, ¡una bulla por eso! Y bueno, vamos a continuar, como le dijo Dani, la celebración del día de hoy, con nuestros invitados muy especiales, esta primera compañera, nos está dando una lección, nos está dando clase, ella solo tiene 16 años, y ya es la presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, un aplauso para Irimar Malavé, esta federación acaba de nacer, esta semana terminaron su congreso, y ya están organizados con una dirección nacional, con presencia en todo el territorio nacional, está aquí con nosotros, ella viene de Monagas, y es la voz que se levanta por toda la educación media, ¡Bienvenida! ¿Y dónde están los estudiantes? ¿Y dónde están? ¿Y cómo dicen? ¡Y ya llegó! ¡Y ya está aquí! ¡El movimiento estudiantil! ¡Y ya llegó! ¡Y ya está aquí! ¡El movimiento estudiantil! Es una fiesta compañeros, es una fiesta que estamos viviendo, estamos marchando con alegría, con amor, estamos de cumpleaños, con ganas, con ganas de seguir construyendo patria, con ganas de seguir amando Venezuela. Bueno, un saludo a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, y también saludo a los voceros y voceras de la OVE. ¡Vamos con todo, muchachos! Este momento histórico que estamos viviendo en Venezuela nos llena de alegría, nos invade de pasión. Nunca, nunca en la historia de Venezuela había nacido una Federación de Estudiantes de Educación Media. Y gracias a la Venezuela que existe en este momento, y gracias al gobierno bolivariano, estamos donde estamos. Y seguiremos luchando, seguiremos participando, pero hoy, con un compromiso, con unidad, le hacemos un llamado a los universitarios, a nuestros hermanos, los universitarios, que así mismo, como nosotros, los estudiantes de los liceos, nos organizamos, muchachos, y construimos esta Federación de Educación Media, que apenas tiene dos días que nació, así mismo, le decimos a ustedes, que construyan y nos acompañen a nosotros, porque mañana, ya un año, dos años, nosotros salimos del liceo, y nosotros queremos encontrarnos con una Federación Universitaria, fortalecida, unida, para construir la Venezuela potencia. ¿Es así o no es así? Entonces, el llamado es a eso, hermanos, a la unidad, vamos a unirnos, vamos a construir juntos la Federación Universitaria también. Y así unidos, ¿por qué? Porque vamos a educar al niño de hoy en día, para no maltratar al hombre del futuro. Para seguir construyendo patria, para seguir con amor, porque termino con esto, la prioridad de todos nosotros, no es un cargo, sino es el irreversible, la revolución bolivariana. Y como dice, y ya llegó. Con alegría, muchachos, con alegría. Gracias. Muchísimas gracias, Eiri Mari, y con esta misma emoción vamos a recibir a otra compañera. Yo quiero ver dónde está la gente de los tecnológicos, la gente de los yutés, que está aquí presente. Esta compañera, es que les eché el cuento, esta compañera acaba de ser electa como presidenta del centro de estudiantes del yuté de Yaracuy. Y saben con cuánto ganó, no le dio casi una pela, ¿no? 92% de los votos para la revolución en los yutés. Recibamos con esta alegría a Carolina Ramírez. ¡Hola, hola, hola! Estos estudiantes, dirigentes de la casa de estudio de nuestro yuté, UPT, colegio universitario, tenemos que reivindicar la casa de estudio a las personas que están llegando, que son parte de nuestros estudiantes. No solamente soy una mujer revolucionaria, soy madre, soy una mujer de 25 años, invito a todos los estudiantes que a pesar de la edad que tengamos tenemos que dar el ejemplo porque este es nuestro pueblo, esta es nuestra patria y hay que defender a nuestra casa de estudio. Los opositores no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán y les digo a toda esta oposición fascista que no queremos mejorimba porque este pueblo va a defender la tierra de nuestra patria, de nuestro libertador. No solamente eso, muchachos, gracias por asistir lo de la juventud del partido. Aquí están los Tupamar Ardollía en tierra, presidente. Allá está Diz de Yalacuy esperando pasar a UPT, esperando y lo vamos a lograr, vamos a tener transformación universitaria por mejores servicios estudiantiles, para fortalecer al pueblo, a las comunidades. Rodilla en tierra, Tupamaro, juventud irreverente, respetuosa, rebelde, pero con causa, respetuosos. Hay que ser cívicos, hay que ser diligentes, hay que ser el ejemplo de la juventud del mañana. así que, ¡que viva Chávez! ¡que viva Maduro! ¡que viva los estudiantes de universidades, de diversificados! ¡que viva Venezuela! ¡que viva esta patria soberana! Muy bien, y ahora nos vamos de Yalacuy un poquito más para allá. Vámonos a los Andes venezolanos. ¿Dónde está la gente de los Andes? ¡la gente de Mérida, de Táchira, de Trujillo! Nos vamos con los Andes a recibir al compañero del consejero universitario de la Universidad de los Andes, Inder Romero. A ver, a ver, a ver, una bulla, ¿dónde están los estudiantes revolucionarios? Bueno, primero, un saludo al presidente de la República, a la primera combatiente, ministros, gobernadores, por habernos acompañado en esta tarea. Y, por supuesto, un gran y caluroso saludo a todo este pueblo universitario que hoy día, para conmemorar un día más de esa lucha histórica que llevaron a cabo nuestros compañeros estudiantes, ¡una bulla para ustedes, un aplauso para ustedes! 21 de noviembre del 57, día histórico para la juventud, para los estudiantes universitarios, donde esa juventud dio el paso al frente en contra de una dictadura y abrió las puertas para esa patria que luego agarró el comandante Chávez y la moldeó para desarrollarla en el camino que lleva en este momento. Señores, conmemoramos la valentía de esos compañeros, conmemoramos el orgullo de esos compañeros que posteriormente fue traicionado por las políticas de la Cuarta República. Pero estamos aquí presentes para decir que gracias a la revolución bolivariana, Venezuela se convierte en el segundo país con mayor matrícula universitaria en nuestro continente. ¡Una bulla para el comandante! Tenemos muchos argumentos por los cuales pelear, pero también ellos están generando matrices de opinión, indicando que ahorita hay un supuesto escenario para ellos generar y movilizar a los compañeros estudiantes para decir que estamos en una dictadura. Pues vaya qué dictadura tan extraña. Vaya a ver qué situación tan extraña hay en Venezuela donde todos los años se incrementa la providencia estudiantil, donde todos los años se incrementa el número de becas, donde todos los años se abren universidades en este país. ¡Un aplauso a las universidades creadas en revolución! Intentan generar matrices de opinión, pero lo que hay que decir es que quienes intentan generar ese fascismo dentro de nuestros espacios universitarios son ellos mismos. Nos dimos cuenta con lo que pasó con las guarimbas, nos dimos cuenta con lo que ha pasado últimamente en nuestras universidades. Hace dos días fui víctima de un atentado por parte de sectores fascistas dentro de la Universidad de Los Andes. Pero si ellos creen que van a milanar, si ellos creen que van a hacer que nosotros retrocedamos en nuestra argumentación y en nuestra lucha, nunca estuvieron más equivocados porque la juventud bolivariana, la juventud revolucionaria seguirá dando el paso al frente para defender esta patria y defender la revolución. La juventud universitaria bolivariana tiene un pensamiento irreductible. todos los días sencillamente se desarrolla y tenemos un norte y ese norte es el desarrollo de nuestra patria porque así nos enseñó a pensar el comandante Chávez. Así ha seguido los pasos nuestro compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Así que compañeros estudiantes sigamos adelante, vamos por el camino correcto, profundizando la revolución, profundizando las reivindicaciones estudiantiles porque tenemos un gobierno que nos acompaña. un aplauso para ustedes compañeros. Muchísimas gracias a Inder, un aplauso para él. La batalla que no es fácil en las autónomas. Ahora, vámonos, ya estamos en los Andes, vamos ahora a la tierra llanera. ¿Dónde están los llaneros y las llaneras? Vamos a recibir a una compañera que es vocera estadal de COGEDES por Medicina Integral Comunitaria. Una de las misiones más bonitas que se puede estudiar, de las vocaciones más bonitas, ayudar al pueblo venezolano. Gracias, Chávez, por esa Medicina Integral Comunitaria. Vamos a recibir a la compañera Daniela Polanco. Saludos, Presidente, un saludo grandísimo a todos los estudiantes universitarios. Felicidades de nuestro día a los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. Programa creado, programa parido en revolución. No solo eso, programa creado por Misión Sucre, a la cual le agradecemos mucho. Gran parte, somos una sola familia. Somos médicos de ciencia y conciencia. Somos los médicos que trabajamos por amor. Somos los médicos que rompemos el paradigma mercantilista de la salud, de la gente, de las políticas de Cuarta República, de las políticas de derecha. Somos los médicos que vamos a romper y que estamos rompiendo todos esos paradigmas. Somos los médicos que nos metemos a los barrios. Somos los médicos que amamos a nuestros pacientes, que los tratamos con cariño, que tratamos de darles lo mejor en conocimiento y en humanismo a ellos. Recordando que aquí deberían estar, y es cierto lo que dijo la camarada hace rato, nos hacen falta 43 estudiantes, 43 estudiantes que los queremos, que queremos saber de ellos, con los 43 camaradas de México. También son estudiantes universitarios y nosotros desde aquí y los estudiantes en Medicina Integral Comunitaria les damos nuestro apoyo. Presidente, para culminar, simplemente le decimos este ejército de batas blancas, usted ordene donde nos necesita, que ahí estaremos. Muchísimas gracias, Daniela. No solamente las batas blancas, cada estudiante universitario estará dispuesto donde la patria lo necesite. A ver, a ver, una bulla a los estudiantes universitarios. Las estudiantes universitarias. Ahora, muchachos, vamos hablando de cosas bonitas que estudiar. Todas las profesiones son bellas, pero sin lugar a dudas atender la salud es inigualable. Y otra cosa en la que el comandante Chávez nos enseñó fue que él era un gran educador y lo sigue siendo, nos sigue enseñando. Por eso, educar, presidente, es tarea también de esta juventud. Y en ese sentido tenemos hoy al presidente, presidente, escúchenlo bien, presidente del Centro de Estudiantes de Educación de la UCB, porque ningún espacio está perdido. En la UCB también hay revolución. ¡Jonathan Sallago! Un aplauso y un aplauso para ustedes por el compromiso de estar aquí el día de hoy. Creo que tenemos que hacer un análisis retrospectivo, presidente, para tener responsabilidad y darle las gracias a ustedes por todo este movimiento estudiantil. Porque hubiese sido esta marcha hace 20 años, como siempre me han dicho, no hubiese recibido una policía, no hubiese recibido una guardia, pero no para resguardarnos, sino una guardia para atentar contra nosotros, para maltratarnos, para desaparecernos y para torturarnos. Y por eso queremos darle un aplauso a la Revolución Bolivariana, al presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que es usted que está comandando y está llevando el volante de esta revolución. Por otra parte, en efecto, nos faltan esos 43 compañeros. Nos faltan 43 compañeros que están dando una lucha importante en México. Pero también le damos la bienvenida calurosa a los compañeros de Palestina que están estudiando hoy en Venezuela gracias a la Revolución Bolivariana. Somos un hogar. No nos separan millas de distancia, nos unen millas de corazón. Y en ese sentido, nosotros queremos hacerle el llamado a usted, presidente, rétenos y consiga que en el 2015 le prometo y le aseguramos todo este movimiento estudiantil venezolano que tendrá la Federación Única Venezolana de Estudiantes Universitarios. Muchas gracias, compañero. Y bueno, habiendo escuchado las vocerías del movimiento estudiantil universitario, no queda más que el momento esperado por todas y por todos celebrar con nuestro líder indiscutible, el hijo de Chávez, nuestro presidente obrero, el mayor cómplice, el mayor amigo que tiene la juventud venezolana el día de hoy. Nuestro presidente, díganlo conmigo, Nicolás Maduro. ¡Que vivan los estudiantes de la patria! ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Vamos a hacer una cosa! Todavía está llegando la marcha que desde hace tres horas viene caminando por las calles de Caracas en paz, ¡en paz! Vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión para enviarle un saludo a toda la patria. ¡Me avisan! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. va llegando la marcha de la juventud universitaria de la patria que vivan ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! de la patria, muchachos, muchachos, que vienen de la patria entera. Qué extraordinaria demostración de fuerza moral, de fuerza organizativa han dado ustedes hoy. Hoy ha salido la juventud universitaria que ama la paz, que ama la patria. Han salido a las calles en paz, como tiene que ser universidades de la patria. Precisamente hoy, 21 de noviembre, 21 de noviembre, hoy estamos recordando, hace 56 años, muchachos, 56 años, la juventud universitaria tuvo que salir, como siempre en la historia nuestra juventud salió. 56 años, salieron con el canto del gloria al bravo pueblo, y yo quiero rendirle homenaje a la juventud de la generación del 58, cantando el himno de la patria, en la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Vamos a cantar, pues, a una sola voz, el himno de la patria. Adelante. Bolívar, mi padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 vez en 1999. Necesitamos construir una universidad del siglo XXI que sea autónoma, popular, revolucionaria, profundamente democrática, profundamente humanista y que desarrolle el conocimiento, desarrolle la ciencia al más alto nivel. La revolución bolivariana, muchachos, jóvenes de la patria, ha fundado apenas en 15 años 31 universidades para abrirle las aulas y las puertas del estudio a la juventud del presente y garantizársela a la juventud del futuro. 31 universidades, a la nacional experimental de la seguridad, la UNES, para darle carácter científico a la formación de los que deben garantizar la seguridad de nuestro pueblo. ha abierto y ha convertido en universidad el arte y la cultura, la universidad de arte de venezuela, fundó nuestro comandante la universidad militar de venezuela. Luego de 200 años de fundada la academia del ejército, ha convertido en universidades politécnicas por todo el país, he ordenado compañera Carolina que se publique en Gaceta Oficial la creación de la Universidad Politécnica de Yaracuy. como un premio a esa juventud comprometida, estudiosa. Hemos fundado la Universidad de las Ciencias de la Salud, bien lo hablaba la compatriota, muchacha, muchacha, estudiante de medicina integral comunitaria, que vivan los estudiantes de medicina. Dos millones setecientos mil estudiantes. Si ustedes me preguntaran, si ustedes me preguntaran, cuáles son las tareas pendientes, paren la empujadera por aquí muchachos, se pueden hacer daño. ¿Cuáles son las tareas pendientes de la revolución bolivariana para seguir consolidando la educación pública, gratuita, de calidad a nivel universitario? ¿Cuáles son las tareas pendientes hoy por hoy? Yo le diría lo siguiente, lo creo firmemente. En primer lugar, lo que me dijo el estudiante, nuestro presidente del Centro de Estudiantes de Educación de la Universidad Central de Venezuela. En primer lugar, vengo a pedirles, a exigirles muchachos y muchachas, estudiantes universitarios que convoquen el Congreso de los Estudiantes Universitarios para fundar la Confederación de Estudiantes Universitarios de Venezuela. Hace falta una organización de todos los estudiantes universitarios, de todos y de todas, que sepa llevar adelante un proceso democrático desde cada carrera de estudio, desde cada semestre, desde cada año, desde cada aula, desde cada sección, ir a un proceso de transformación cualitativa del contenido de la educación universitaria, para ponerla más allá del siglo XXI, en su carácter humanístico, científico, para formar profesionales del siglo XXI que necesita nuestra patria para su desarrollo. Pero necesitamos, si me permiten el siguiente concepto, necesitamos una clase estudiantil, utilizando el concepto marxista de clase social y trayéndolo para un sector de la sociedad, necesitamos un estudiantado, unido, organizado, consciente, con propuestas, protagónico, protagónico, que vengan a defender y se conviertan en gobierno desde el sector universitario. Y ahí paso a la segunda propuesta. Yo les propongo, yo les propongo, en primer lugar, que convoquen el Congreso Universitario y conformen con el ejemplo que nos han dado los muchachos de Educación Media, conformen una poderosa confederación de estudiantes universitarios de la patria. En segundo lugar, yo quiero convocarlos y ponerle fecha. Compañeros, estudiantes que están aquí, yo quiero ponerle fecha. Compañeros, oído, en diciembre ya, yo quiero instalar en diciembre el Consejo Presidencial de Gobierno Estudiantil, acá en Miraflores, con los delegados estudiantiles de las universidades y de los liceos. El Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los estudiantes y la juventud. Yo quiero que le pongamos fecha. Yo propongo una fecha. Ya ustedes van a estar de vacaciones, pero es una fecha simbólica. Una fecha muy importante, yo propongo que lo instalemos el 15 de diciembre, cuando se cumplen los primeros 15 años de la Constitución Bolivariana. ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí! ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Aprobado, pues! ¡Aprobado! Vamos a instalar el 15 de diciembre el Consejo Presidencial de Gobierno Estudiantil y de la Juventud! ¡Así! 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 En tercer lugar, así como hemos abierto con puertas, así como se han abierto con puertas, para que los estudiantes vengan a formarse en Medicinal ingeniería derecho nuestros cadetes de la fuerza armada nacional bolivariana policía nacional bolivariana la UNED educación arte, cultura educación que importante la UNED la UNEFA presente y siempre miren ahí voy fíjense ustedes es cierto que la revolución ha abierto con puertas y universidades pero también es cierto que los muchachos de los liceos de la clase media los hijos de los trabajadores de las trabajadoras de los campesinos oído ministro vicepresidentes de gobierno ustedes me van a decir si es cierto o no yo estoy seguro de lo que estoy diciendo los hijos del pueblo y los hijos de la clase media casi casi tienen prohibida su entrada para estudiar en las universidades autónomas o no quien distribuye los cupos de las universidades autónomas unas cúpulas una oligarquía y las universidades autónomas son universidades públicas ¿verdad? son universidades para el pueblo ¿verdad? bastante dinero le damos nosotros desde el gobierno cumpliendo nuestra responsabilidad son los presupuestos más abultados de toda la educación universitaria por eso yo les planteo a ustedes desde el congreso universitario que van a convocar vicepresidentes de gobierno ministros de educación y educación universitaria dirigentes estudiantiles tenemos que lograr democratizar el ingreso a las universidades nacionales autónomas y que entre el hijo del obrero de la obrera del campesino de la clase media es un problema y no puede ser que una cúpula se haya agarrado las universidades autónomas bueno pero vamos a luchar muchachos de la federación de estudiantes de educación media es una lucha de ustedes también movilicen a los estudiantes de educación media para exigir el derecho al estudio en las universidades autónomas vamos a tomar esa bandera o es que esa es una universidad privatizada por pequeños intereses vamos a dejar que sigan privatizando la educación donde la derecha gobierna es una causa pendiente es una tarea pendiente yo estoy a la orden de ustedes desde la presidencia de la república para democratizar el ingreso a las universidades nacionales autónomas en cuarto lugar en cuarto lugar en cuarto lugar hay temas peiniendo que yo quiero retomar muchachos y los quiero retomar con un espíritu autocrítico yo sé que el tema de las residencias estudiantiles es un tema muy serio para los estudiantes del país yo aprobé unos recursos hace más de un año y no hemos terminado todavía las obras iniciadas yo asumo autocríticamente la culpa y le pido a los ministros que se pongan las pilas y se pongan encima de estas tareas de terminar las residencias estudiantiles de asumir los temas fundamentales de los estudiantes yo he convocado una reunión de dirigentes estudiantiles ahora al finalizar esta marcha para revisar el tema de las residencias estudiantiles y quiero en el marco de la misión Robert Serra quiero asumir el compromiso en el año 2015 pero que arranque ya en el marco de la misión jóvenes de la patria que lleva el nombre de nuestro joven Martí Robert Serra asumir como hacemos con la misión vivienda Venezuela a asumir un plan especial de residencias estudiantiles para todos los estudiantes universitarios de nuestro país y que se pongan vicepresidentes ministros igualmente el tema del transporte estudiantil ahora lo vamos a revisar en la reunión que vamos a hacer en el salón de Ayacucho es un tema vital para los estudiantes tener el servicio de transporte hay que acelerar el despliegue del plan nacional de transporte estudiantil para que cada universidad tenga su transporte estudiantil articulado en un sistema de líneas de transporte universitaria estudiantil son dos temas importantes que yo sé en sexto lugar diría la dotación de las tabletas y computadoras que se acelere a partir de enero a partir ahora por eso fíjense ustedes oído fíjense ustedes si en cada núcleo estudiantil en cada universidad en cada aldea universitaria ustedes tienen su organización de base ¿verdad? bueno cada núcleo estudiantil debe garantizar en articulación con el gobierno bolivariano que cada uno de estos planes se cumpla al pelo por eso quiero que nos reunamos y coloquemos con mucha claridad la hoja de ruta de aquí al congreso universitario la hoja de ruta de aquí a la fundación de la federación de estudiantes bolivarianos universitarios que deben hacer muy pronto bueno compañeros nosotros tenemos el reto de llevar adelante nuestra patria durante todo este siglo más más ustedes la juventud son la única garantía de que esta revolución que se levantó finalizando el siglo veinte esta primera revolución del siglo veintiuno marcha y cabalga el siglo llevando nuestra patria a niveles superiores de vida todos ustedes que están aquí ya juventud de veinte a treinta años levanten la mano los que tienen menos de treinta años levanten la mano los que tienen de treinta a cuarenta bueno el noventa por ciento son la juventud temprana de la patria verdad ustedes muchachos dentro de diez años veinte años ustedes ustedes van a tener cuando sean profesionales ya graduados todos ustedes van a tener el mando la dirección de la patria ustedes tienen que prepararse para gobernar esta patria ustedes van a ser los médicos los militares los policías los ingenieros los abogados los profesores y profesoras de esta patria las médicas dentro de diez veinte treinta años cuando ya nosotros estemos viejitos vamos a sentir la felicidad de venir otra vez a esta plaza de ver este palacio de Miraflores liberado por nuestro comandante Chávez y estoy seguro que la patria en manos de ustedes seguirá su marcha victoriosa hacia los caminos de la independencia hacia los caminos del socialismo bolivariano es un compromiso moral ustedes son la generación Chávez ustedes son la generación que formó nuestro comandante Chávez por eso yo quiero ratificar aquí dentro de un año más o menos va a haber elecciones para la asamblea nacional un año yo ratifico yo quiero que el cincuenta por ciento de los diputados y diputadas de la revolución el próximo año sean jóvenes universitarios menores de treinta años jóvenes de la patria para que ustedes sigan formándose como profesionales sigan formando su alma solidaria sigan cultivando los valores de amor a la patria de honestidad de lucha contra la corrupción esté donde esté la corrupción la juventud tiene que ser una juventud anticorrupción y ustedes vayan también forjando los valores políticos la capacidad política el conocimiento político para dirigir esta patria como dijo nuestro comandante chávez ustedes ustedes son la mejor generación que ha asistido de jóvenes en la historia de la patria ustedes son la generación de oro la generación chávez y por eso ustedes con esta fuerza con este brillo deben seguir garantizando que nuestra patria siga en paz lo dijimos lo dijimos ya eso es un asunto ¿cómo te llamas tú? ¿cómo? Jocelyn mira Jocelyn fíjate escucha lo siguiente pasale un micrófono a Jocelyn pues un momentico escúchame Jocelyn mira Jocelyn ya ese fíjate no habla desde allí habla desde allá bueno no vas a hablar ahorita pues le estoy dando el micrófono a Jocelyn mira Jocelyn escucha lo siguiente el tema yo les voy a hacer esta reflexión sencillita antes de que Jocelyn haga su propuesta pero ahí mismo ahí mismo ¿por qué? no puede hablar desde allá mi hijo ¡hey! no es que le anotes la dirección es que le de un micrófono ¿vale? dale un micrófono ¿dónde hay un micrófono? toma Jocelyn Jocelyn mira escúchame lo siguiente fíjate lo siguiente el debate entre federación consejo estudiantil en mi opinión es una falsa contradicción porque lo importante es que se exprese el poder de base de los estudiantes la soberanía estudiantil en todo caso ustedes debatanlo en el congreso de estudiantes y resuélvanlo de manera dialéctica y unitaria tiene la palabra Jocelyn dale presidente nosotros estamos optando por los consejos estudiantiles el día miércoles estuvimos juramentando al equipo electoral de la universidad bolivariana de Venezuela CD Carabaca donde lo invitamos también a que haga auditoría en la web tenemos un cementerio de transporte donde está eso atrás en los chaguaramos bueno ministro sorio al terminar el acto se va para allá con los estudiantes hacer una auditoría directa presidente y además queremos debatir la nueva ley de universidades quítense de ahí que yo la quiero ver a ella ahí está bien ahí dale queremos debatir la nueva ley de universidades es una deuda histórica para el pueblo que confieso que no estoy actualizado sobre ese tema que pasa con la ley de universidades donde está paralizada es vieja es del año 1970 bueno bueno Jocelyn coordinen ahora con compañero Héctor Rodríguez para que unos delegados de ustedes entre a la reunión que vamos a tener en el salón Ayacucho para que lleven esa propuesta y retó presta para ver es un volante donde dice lo que queremos para la nueva ley de universidades bueno vamos a asumirla pues vamos a asumirla está bien estoy de acuerdo vamos a asumirla vamos a asumirla estoy de acuerdo vamos a asumirla miren ustedes están de acuerdo con el tema de la ley de universidades y ustedes fíjense ustedes Jocelyn te digo lo siguiente fíjate te digo algo el tema de los consejos estudiantiles yo estoy de acuerdo pero si hay unos compañeros que están organizados en centro estudiante también estoy de acuerdo no se dividan por eso no se dividan por eso lo importante es avanzar en la construcción del poder estudiantil es lo importante poder estudiantil poder estudiantil poder estudiantil el poder de acuerdo con Jocelyn bueno vamos a seguir queridos compatriotas que quieren ustedes dame el micrófono se perdió el micrófono otra vez atrás el barbúo ajá tú tienes una propuesta los estudiantes de medicina estudiantes de medicina por favor tú eres estudiante de dónde carabobo prendan el micrófono prendan el micrófono por favor sí sí señor presidente estudiantes del MIT de carabobo es necesario la infraestructura auditoría nosotros tenemos un alma mate no tenemos salón no tenemos transporte ¿dónde? en carabobo ¿qué universidad? en medicina integral comunitaria medicina integral comunitaria en qué parte de carabobo en qué parte de valencia ya ubicada en la trigaleña tenemos una seda en la trigaleña ¿cuántos estudiantes estudian allí? tenemos 1200 ¿estudiando medicina? sí entró una matrícula nueva de 1200 de premédicos ¿ya se han graduado cuántos? tenemos la cuarta corte cuarta corte qué bonito ¿ya están estudiando los graduados especializaciones? ya están en el MGI correcto ¿ahí estudian hijos de hombres y mujeres del pueblo? puros hombres y mujeres del pueblo ¿a ustedes le cobran matrícula? no bueno entonces es donde yo digo es garanticemos la educación gratuita pública y de calidad ahora el ministro Manuel Fernández el lunes amanece allá tenemos miren compañeros para eso necesitamos el gobierno fíjense ustedes la importancia del gobierno del consejo presidencial de gobierno estudiantil y de la juventud que ese consejo presidencial sea la expresión de la voz de las propuestas de las necesidades de la juventud universitaria lo felicito muchachos lo felicito muchacha vamos a seguir con ese espíritu de lucha rebelde de batalla construyendo la revolución universitaria de Venezuela que viva la juventud universitaria de la patria y ahora les voy a dar un regalo vamos a cantar con el ministro Potro Álvarez vamos a terminar cantando con alegría con fe y con felicidad con fuerza vamos a continuar en las calles luchando en paz muchas gracias muchachos Chávez vive la lucha sigue Chávez vive y vive gracias muchachos gracias que Dios los bendiga a todos cuando con amor hicimos la revolución y enseñas al pueblo a ser un vencedor vivir para servir de ti no aprendí te viste vida al sueño de mi retador y te vas a invadir al nuevo con presión amar y ser feliz y seguimos juntos maduro desde mi corazón como un fuego de inspiración te amo este seguimos juntos maduro desde mi corazón y me sentiero la bendición sabes para siempre maduro presidente escucha como brinda la gente ya se lo juro mi voto es para maduro sí sí sabes para siempre maduro presidente ya como brinda la gente ya se lo juro mi voto es para maduro maduro desde mi corazón así va a ser sabes si maduro el pueblo está seguro que el paso firme la revolución ya se lo juro mi voto es para maduro sí lo juro escucha de mi maduro esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela ya se lo juro Mi voto es para Maduro Sigue, sigue, vamos a ver Mala arriba, mala arriba, mala arriba, mala arriba Ay, 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 mala arriba, mala arriba Lámeas, mala arriba, mala arriba, mala arriba, mala arriba Maduro desde el mundo Yo soy Maduro, yo soy Maduro Sigue, me voy a estar seguro Y mi abrazo firme, la revolución Yo me lo juro, mi voto es para Maduro Sigue, sigue, duro Porque yo soy Maduro, el voto es para Maduro Y que va a cumplirme la revolución Y vota es para Maduro ¡U! ¡Ah! ¡Con Chávez y Maduro! ¡Con Chávez y Maduro! ¡Migente! ¡Dime más a nuestra patria! ¡Es un malo! ¡Está el futuro del país! ¡En cada uno de ustedes! ¡Maduro! ¡Dame la posibilidad! ¡Maduro! ¡Desequí construyendo! ¡Un país hermoso! ¡Con inclusión! ¡Con igualdad! Patria, patria, patria querida Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol Patria, patria, tuya es mi vida Tuya es mi alma, tuyo es mi amor Patria para siempre De esta manera culpina esta actividad, esta movilización que se llevó a cabo en toda la ciudad de Caracas Recordemos desde muy tempranas horas, desde la Plaza Morelos y llegó acá al Palacio de Miraflores Donde por supuesto, todos los estudiantes hicieron propuestas al jefe de Estado venezolano Para que sean incluidas en las diversas actividades de los estudiantes universitarios Luego de escuchar estas propuestas, el jefe de Estado también dio la suya La primera, convocar al Congreso de Universidades para conformar una poderosa confederación de estudiantes Una segunda propuesta, el jefe de Estado aseguró Quiero instalar en diciembre el Consejo Presidencial Estudiantil Acá en el Palacio de Miraflores Específicamente el 15 de diciembre En una tercera propuesta Aseguraba el jefe de Estado Democratizar el ingreso a las universidades autónomas Donde todo el pueblo venezolano pueda tener acceso a estas universidades En una cuarta propuesta, también el jefe de Estado aseguró Y pidió crear un Consejo Estudiantil Para también trabajar con las residencias estudiantiles Aseguraba que desde ya van a asumir el plan de residencias estudiantiles Invitó a los viceministros, a los ministros Para que se sumen a este plan especial Vamos a escuchar al Presidente de la República Miren esta belleza que nos ha traído aquí Nuestro medallista de oro Aquí está, dale un saludo Muy buenas tardes a todos los estudiantes de Venezuela ¡Falcón! Bueno, de verdad que estoy muy contento de compartir esta tarde con ustedes En apoyo a los estudiantes mexicanos En apoyo a esos 43 estudiantes desaparecidos Que sepan que no están solos Que los que siguen ahí luchando en México Sepan que hay toda una comunidad universitaria mundial Que está apoyándolos Que está sintiendo La misma indignación que está sintiendo el pueblo mexicano en este momento Esa misma indignación en la que está sintiendo el pueblo venezolano El que está sintiendo el pueblo estudiantil No solamente del continente latinoamericano Sino del mundo Y por eso Nuestro país Nuestro movimiento estudiantil Está aquí dando el ejemplo Dando el ejemplo al mundo De un movimiento estudiantil progresista Y chavista Muchas gracias por estar aquí con nosotros hermanos Y muchas gracias al presidente Maduro Al presidente obrero de Venezuela Por demostrar su liderazgo aquí Al frente de nosotros Y demostrarnos Toda, toda su fuerza Toda esa devoción por los estudiantes venezolanos Muchas gracias presidente Que viva nuestro medallista de oro Silvio Fernández Un aplauso a esta juventud Generación de oro Bueno, esta medalla te corresponde a ti Y le corresponde A la juventud de oro Aquí está Silvio Felicitaciones Medallista de oro En los centroamericanos y el Caribe Música pues, gracias Buenas tardes A la juventud de oro Silvio Fernández Iniciéndose a toda esta juventud Que se hace presente acá En el palacio de Miraflores Una juventud de oro Que también participa El día de hoy En esta celebración Del día del estudiante universitario Como les decíamos También el presidente proponía La creación de un consejo estudiantil Potenciar las residencias estudiantiles Asumir un plan especial De residencias estudiantiles Y los ministros Los vicepresidentes Y todo el gabinete ejecutivo Va a participar En este plan especial Que ha dicho el jefe de estado Va a comenzar En pocos minutos Desde acá Desde el salón Ayacucho Esto también para promover Lo que es Todo lo que va a ser El congreso universitario Que se va a conformar A partir de este 15 de diciembre Amigos Es la información Desde acá Desde el palacio de Miraflores Con esta fiesta De la juventud bolivariana De la juventud revolucionaria Y con ella Retornamos el paso A los estudios Adelante ¡Gracias!